Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Si es tu primera vez por aquí, pues yo soy Jessely Salazar y hoy les voy a estar hablando un poco sobre el tema de la visa estudiantil en Austria Muchos me preguntaron como que, ajá, ¿cómo hago para renovar mi visa? ¿Sabes si puedo alargarla? ¿Necesito renovarla? etc. ¿Cómo están haciendo en estos momentos? También para los que están fuera y quieren hacer sus trámites para venir pronto Pues les voy a hablar de eso un poquito Hubo una revista, que les voy a dejar el link por aquí abajo, se llama Metropol Ellos publicaron una información del magistrado 35 de Austria Recuerden que este es el magistrado donde nosotros hacemos nuestras visas Y en la información dice que debemos hacer todo online Actualmente el magistrado no está recibiendo personas por razones obvias Y todo se debe hacer online Sin embargo, para los que viven aquí y quieren renovar Si han notificado de que hay un buzón para que ahí dejen todo Pero siempre sugieren que lo hagan online Y en caso de que lo hagan con ese buzón, o sea, metan sus documentos ahí Tengan una copia de todo lo que están metiendo Bueno, me imagino que es por precaución Porque realmente uno no sabe en cuánto tiempo llega el magistrado Si se está tras papel, etc. Yo que les recomiendo que lo hagan online Yo en realidad pensaba de que esto no puede, que no funcione De hecho, vi muchos foros de extranjeros en Austria que están en trámites Y algunos decían que no les estaban respondiendo a tiempo Que era un desastre, que no sé qué Sin embargo, yo en mi experiencia personal Este, me comuniqué desde la semana pasada Antes que cerraran todo, pues Con el Fersigerum, el seguro médico Por una situación que tengo en mi seguro médico Y me respondieron hoy O sea, como cuatro días después Pero me respondieron hoy En plena situación donde ya todo está cerrado Quiere decir que si están trabajando online Desde casa, o no sé Por lo menos los mensajes sí lo están respondiendo Esto en el caso del Fersigerum, del seguro médico La universidad también está haciendo todo online Yo he hablado con profesores a través de email Y si me han respondido Están enviando mucha información Entonces, si usted quiere saber algo en específico De su inscripción, de su postulación Y todo esto Puede escribir online a los números A los emails que ya aparecen en las páginas web Que si de la universidad del seguro médico O de la visa Entonces, volviendo al tema de la visa Dice en la información Que no están O sea, que si usted, por ejemplo Renueva visa en abril Y todavía está esta situación Debes solicitar tu visa Como siempre Antes de que se te venza Con el trámite regular Solo que online ¿Por qué? Porque todavía el magistrado No está autorizado Todavía no El magistrado no está autorizado Por el Estado Por las órdenes superiores Para aprobar visas Sin un trámite regular O en automático Es decir, si a ti se te vence tu visa El 30 de este mes Usted debe hacer ahorita Todos sus trámites Porque no Porque no estén atendiendo a nadie Y esté la situación que esté Entonces usted se puede quedar aquí A vivir Si está como turista O si se te venció tu visa Y todo eso Esto es muy importante Que lo tengan en cuenta Porque Ahorita no lo vemos Porque estamos en plena situación Pero Austria es un país Bastante estricto Y si usted No hace su trámite regular Tal vez no veas la consecuencia Ahorita En la siguiente semana Sino en los próximos meses Entonces Muy importante Que sigan haciendo todo bien Igual con el tema De la universidad Este Hagan sus exámenes En el caso de los que ya estén aquí Estén presentando su examen En contacto con sus profesores Entregando tareas Porque Para la renovación de la visa Por lo que vemos Ya sabemos Que esta situación No nos va a liberar De no sacar visa Con los créditos completos Recuerden que Para renovar visa Necesitamos una cantidad De créditos anuales Y Lo que están recomendando Es que lo saquemos Ahorita todos Porque Imagínense Si ahorita Igual tienes que hacer Tu trámite Cuando esto pase Te van a exigir Todo igual Es lo más probable ¿Qué más les puedo contar Sobre este tema De la renovación de visa? Realmente No están atendiendo A nadie En Las instituciones Recuerden que el magistrado Tiene muchísimas Muchísimas sedes De acuerdo al sector Donde tú vivas Donde vas a renovar Tu visa Te toca Un magistrado En específico Este Sin embargo No están atendiendo A nadie Pero lo haces online A través de email En la parte De los que están afuera Y quieren venir A estudiar pronto aquí ¿Qué les recomiendo? Que escriban A la embajada de Austria En su país Lamentablemente Yo sé Que muchas embajadas 100 personas Ni siquiera Te dan la información Exacta Me imagino Que por email Es mucho más difícil Pero Inténtenlo Llamen Y Pueden enviar email Aquí a la universidad Yo voy a ver Si les dejo El email De la universidad Donde se escribe Para hacer las preguntas De acuerdo A lo que tú necesites Tienes que escribir El email Porque la universidad Tiene muchos emails Por ejemplo Este Student Que es el que se encarga De la parte de admisión Hay muchos que Infopoint Hay muchísimos emails Entonces Si quieren información Más detallada De cuál es el email Exacto Para tu situación Escríbeme A mi Instagram O déjame un comentario Aquí abajo Y te estaré dando El email Específico De acuerdo a tu situación Así que bueno chicos Esto es lo que les quería decir Por ahora Paralelamente Voy a estar grabando Ahorita Cómo va la situación En Austria Espero que también Estén viendo esos videos Y se estén cuidando Muchísimo ¿Qué más le podría decir? Espero que Estén tomando Sus mayores precauciones Los quiero mucho Hagan sus trámites Todo correcto Para que puedan venir A estudiar a Austria Este año Si es lo que están buscando Para el semestre de invierno Que empieza en octubre Recuerden que Aunque el semestre Empiece en octubre Ustedes deben hacer todo En este verano O sea Esto que está corriendo Justamente Con esta situación Ok No tiene que ver con la visa Pero lo voy a aclarar Rápidamente Recuerden Es que me han hecho Tantas preguntas Ustedes no se imaginan En mi Instagram Hacen tantas preguntas Si dale En mi Instagram Hacen tantas preguntas Que Wow A ver Ustedes se tienen que postular A la universidad Si usted no sabe alemán Miren Vamos a hacer algo Yo voy a grabar Otro video Y se lo voy Ahorita ya Lo voy a hacer Ya que estoy aquí sentada Como se lo voy a hacer Esta es de la visa Nada más Con la situación Que estamos viviendo Actualmente No puedo decir el nombre Porque si no Youtube me sanciona Entonces bueno Esto es para esto Ahora voy a grabar Otro video ya Para explicarles Y responderles Algunas preguntas Que me han hecho Sobre la visa El alemán Y todo eso Así que si estás interesado Ve este siguiente video Que ya va a salir Pronto también Te quiero mucho Chao Chao